En Puerta la realización del Foro Turismo Rural y Comunitario que llevará a cabo la Coparmex en Chetumal y en la que Lisbeth Pérez de la Agencia de Comunicación de Relaciones Públicas participará con la organización de un taller Herramientas para un Periodismo Turístico Exitoso, el cual será impartido por el experto fundador de PodTravel, Ian PodFranco. Ahora sumándonos a un foro, a un foro sobre turismo rural y comunitario que organiza Coparmex y todo un grupo de organizaciones de la sociedad civil y este foro será el 12 y 13 de mayo aquí en Chetumal en el Instituto Tecnológico. Nosotros como agencia nos sumamos a la creación, aportando un foro, un taller que dentro del marco de este foro viene a impartir el especialista en turismo, el experto en turismo, el señor Ian PodFranco, un joven muy entusiasta pero además con una capacidad y una característica que a mí me encanta que es la de compartir lo que sabe y toda la experiencia que tiene. Ian es un experto en turismo, se llama su organización, la pueden buscar y estará con nosotros el día 11 de mayo impartiendo un taller para periodistas, estamos buscando que sean dos, pero viene a darnos un taller para periodistas que se llama Herramientas para un periodismo turístico exitoso. ¿Qué significa esto? Significa la importancia de la profesionalización de los periodistas en las comunidades. Resaltó la importancia de todos los sectores para conocer los conceptos básicos locales y fundamentales del turismo internacional para brindar una información más precisa. Vamos a hablar sobre el turismo rural y comunitario para involucrar a las comunidades que tenemos aquí en Quintana Roo, en el sur de Quintana Roo y la importancia de que estas comunidades se sumen de manera activa al turismo. Fundamental es básico, si la comunidad no está informada, si la comunidad no está integrada, si la comunidad no forma parte de todo lo que se está haciendo, entonces no tenemos los resultados que se quieren y lo que queremos es que la comunidad sea uno de los actores principales. Por eso el periodista para nosotros como agencia, siempre lo digo, son ustedes el pilar que sustenta mucho de las actividades que realice cualquier ente. Lisbeth Pérez de la agencia Lisbeth Pérez y Asociados, resaltó la amplia experiencia del fundador del Grupo Expertos en Turismo y director del primer Congreso Digital de Expertos en Turismo, presentará el taller con acceso gratuito y que contribuirá para el aprovechamiento sostenible y sustentable de las comunidades rurales del sur de Quintana Roo. Para Notivision Rosy Dorado.